Muy bien, pues estamos en el segundo bloque de estas realidades y opiniones de México Prioridad y Foro 21 y usted ya está viendo a Elizabeth Castro Alemán, ella es la directora de Oncobutic Rosario, uno de nuestros patrocinadores y que gracias a ustedes, Elizabeth, sí, ya formalmente y gracias a todos los que voy a citar ahora, podemos estar haciendo este esfuerzo que al final es un placer porque nos brinda la oportunidad de enriquecernos aprendiendo y compartiendo a través de las voces de los invitados y los colaboradores, compartiendo los temas de trascendencia que a la gente que los quiera tomar, pues adelante y la que no, pues a fuerza ni los zapatos entran. Así es que gracias a Arnoldo de la Rocha y el Pollo Feliz, gracias a Gerardo Navarro, Mangueras y Conexiones de Puebla, a Sarquis Mena, a Rodrigo Álvarez, Casa Reina y déjeme decirle ahí el mezcal promesa que más que recomendado ya varios de mis amigos me han dicho que siga yo sosteniendo el ofrecimiento de que si no le gusta a usted ese mezcal nos traiga la botella pero llena, o sea nomás le quitamos lo de un caballito y este y le integramos el dinero, ¿cómo ve usted eso señor? El primero pensé que era una volada de usted, no, espérame, espérame, primero pensé que era una volada después levita seguridad y luego cuando viene Pepe Centeno que lo, sin saber, dice ya lo probé y ya lo dijo en Casa Reina. Sí señor, y otros dos amigos míos me han dicho lo mismo, así es de que no, pues lo seguimos sosteniendo, repito, nomás dele una probadita y si no le gusta pues nos la trae y le reintegramos el dinero, pero no me la quiera traer después de media botella, ¿no? En fin, gracias a Blanca Peralta y Plaza Dorada, gracias a Andrea y Gartúa Natural Ice, gracias a Elizabeth Castro Alemán de Honco Boutique Rosario, gracias Elizabeth, gracias a Jorge Espina Reyes de la Hacienda San José Actipan, gracias a Alfonso Gómez Quintanar del Hotel Holiday Inn Finza, gracias Ángel del Castillo Zavala de Flor de Aloe, gracias a Publixi María García y vamos a ver, vamos a ver si podemos cerrar un patrocinio más de aquí a pasado mañana viernes. Yo le adelanto, ya le confirmo mejor dicho que ya está el otro, además ya se cubrió con los requisitos que pedían y finalmente ya quedó planchado, ya estamos en la espera que nos digan tal fecha, llega el camarón. ¿Cómo el camarón señor? Camarón yo me comía ayer, se lo lleva a la corriente. Camarón, pero hable usted con propiedad, llega el camarón. Pues el caso, el dinero, el peso, el barro, como quieras usted llamar. El barro. ¿Ve usted entrar acá por favor? Que el tema que trae. Como, que feo es pasar vergüenzas ajenas. Pero bueno, Elizabeth, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Buena tarde, lluviosa tarde. Sí, bien, estamos en época de lluvias, ¿eh? Sí, sí, sí. Así es de que bienvenida nuevamente a esta tu casa y gracias por confiar en México Prioridad y Foro 21 en Realidades y Opiniones. Bueno, pues, oye, el próximo mes de octubre es todo el mes la, no se puede decir celebración, pero sí el reconocimiento de este día 18 que es el día del cáncer mundial, el día mundial del cáncer de mama. Sí, todo el mes se considera como una prevención, ¿no? Es como evocar un poquito esto con las mujeres para que verdaderamente se tome en cuenta, se concientice más que nada, porque todavía hay mujeres que no se autoexploran, no lo saben o no van a una revisión oportuna. ¿Por miedo? Por miedo, por tabús, porque no se les enseñó, porque... Porque dicen que les lastiman muchísimo al hacerles estas pruebas. Sí, pero estamos hablando ya de un momento de diagnóstico ya mucho más avanzado. Nosotros podemos evitar llegar a esto desde una simple palpación, ¿no? Entonces, la prevención no viene solamente cuando te haces un estudio... Una mastografía. ...más específico, como lo es una mastografía. Hay puntos específicos que podemos nosotros como mujeres hacerlo antes de llegar. Detectar inmediatamente. Desde la observación a través de un espejo, desde las posiciones como debes de verte a tus mamas, como uno se conoce, no somos iguales la mitad derecha y la izquierda, ni los dedos ni nada. Bueno, es normal que una mama sea a lo mejor más grande que otra, pero no es normal que durante toda mi vida ha sido de una manera y de repente hoy me veo en el espejo y veo una tumoración, veo algún bultito, algo raro, algo raro, que no es lo que yo veía normalmente. Sobre todo son los bultitos, ¿verdad? Exactamente. Y bueno, eso, el que el pezón haya una retracción del pezón, eso no es normal que se meta. Se va a meter un signo. Es correcto, es un signo muy específico de malignidad. Y muchas otras cosas más, pero que podemos empezar desde verlo y desde tocarlo. No necesitas desde el principio llegar a un método de diagnóstico como es esto, sino que con la misma autoexploración es muy importante. Ahí está la derecha. Y lo haces en tu casa. Claro. ¿Cuántas mujeres en México padecen cáncer de mama? Fíjate, eso me dijeron. La vez pasada querían un poquito de casos, ¿no? Un poquito de casuístico, un poquito de todo esto. Entonces, fíjense que algo que nos hemos encontrado es que con todo el tema de la pandemia, casi todo está hasta el 2020. 2020 está cerrándose, 21 pues estamos todavía. Los datos estadísticos se perdieron a raíz de la pandemia. Sí, la gente no llegaba, no acudía y pues este dato estadístico sí se perdió. Pero fíjate, algo bien importante. Hablamos de que esto, en la Organización Mundial de la Salud, no son datos obtenidos por cualquier lado, sino que es un mismo como tal. Pero, fíjense que se diagnosticaron alrededor de 2.3 millones de casos. Imagínense qué cantidad es eso. 2.3 es un mundo de... ¿A nivel nacional o a nivel mundial? A nivel mundial. A nivel mundial. Diagnosticados positivos. ¿No? Entonces, imagínense... 300 mil pesos. 300 mil pesos. 2 millones, 300 mil mujeres. Bueno, imagínense, ¿no? Pero ya positivos, ¿no? O sea, no es así de una duda, tengo una bolita. No, positivos. De esos, fíjense que 7 mil 821 mujeres murieron. ¿Por qué? Porque llegamos a un diagnóstico... Casi 8 mil. ...ya más tardío. Sí. Y ese porcentaje fue el que murió, murió, imagínense. ¿Nos repite el número? Claro que sí. 7 mil 821 mujeres murieron. En un año. Eso es lo que muere de cantidad de mujeres. ¿Por qué? Porque pues hoy el cáncer diagnosticado a tiempo, verdaderamente es salvable. El cáncer, cuando oíamos esa palabra, era muy fuerte, si hablamos de hace 30 o 40 años. Sí. El avance científico, médico, tecnológico, ha permitido que con un diagnóstico oportuno, pues ya no es mortal. Claro. Sí, conlleva un enorme sacrificio para salvar la vida, pero gracias precisamente a ustedes y otros profesionales como ustedes, que se han especializado en este manejo, pues se puede llevar una vida prácticamente idéntica. Claro, claro. Y fíjense algo que sí es bien importante ahora que se empezó a checar. En los últimos datos, pues hablan ya ahora de las poblaciones de mujeres de 20 años en adelante. ¿Eso qué edad está...? Estos últimos datos son de 20 años en adelante, porque años atrás la casuística se hacía prácticamente de mujeres de 35 años en adelante. Sí, de 40 hacia arriba. Eso quiere decir que normalmente, bueno, estamos viendo ahorita que casos de un CEA de mamas y tanta gente joven. Sí. Y eso pues obviamente... Es mucho más duro. ¿Y a qué se debe? Porque ya hay más diagnóstico y porque hay más también... No, que baje la edad de mujeres más jóvenes. Porque ahora se diagnostican mujeres con menores edades. ¿Por qué? Porque todo, todo desde los alimentos, el sedentarismo, la obesidad y el aumento también de incidencia en este tipo de pacientes, pues nos da mujeres más jóvenes con este problema de cáncer. Hormonales, parabenos, nos untamos, nos comemos. Sí. O sea, verdaderamente, como dicen las abuelitas, antes yo comía más sano, efectivamente. Sí. Porque el huevo era de rancho. Claro, claro. Porque la leche no estaba procesada con todas las hormonas. La tortilla, el maíz, claro, claro. No tenía tanto clenbuterol, no tenía tanto... Nosotros, ahora dicen, las mujeres o las niñas, normalmente, ¿qué le damos a los chiquitos? Núgets. Ya tarda. Núgets, ¿no? ¡Puras porquerías! Pues es una porquería los núgets. ¡Puras porquerías! Disculpense, porque verdaderamente muchas comidas procesadas... Sí, claro. Hay muchos núgets de pollito normal y no tenemos tanto tema, pero muchos de los pollos están infiltrados también con este tipo de hormonas. Elizabeth, uno va al supermercado y ahí vas a encontrar todos los alimentos que están, o sea, pues tienen conservadores, tienen cualquier cantidad de químicos, o sea, y eso pues va incidiendo no solamente en el tema del cáncer. Es correcto. En otras muchas enfermedades. Por supuesto. Oiga, esa gráfica que tiene ahí, ¿qué nos muestra? Lo rojo y lo azul. Sí, aquí normalmente todos estos pacientes, por ejemplo, que tienen un problema como el cáncer de mama, finalmente cuando terminan después de una cirugía, ya sea, pues a lo mejor a la que se le hizo una cuadrantectomía porque se detectó oportunamente, se retiró un pedacito, el tumor, la tumorectomía. No fue necesario extirpar el seno completo. Es correcto. Hay pacientes que es un poco más agresivo su cáncer y entonces se hace una cuadrantectomía, un cuadrante de toda la mama. Pero hay pacientes que ya no se puede hacer esto y se hace una mastectomía completamente o radical y que muchas veces todavía se quedan con tratamiento, pues obviamente de quimio, de radio y que todo esto cuando se hace la radio, pues obviamente al quitar todos los ganglios a nivel quirúrgico, nos deja una enfermedad posterior al cáncer de mama. Una secuela. Exactamente, que aunque te salvaron la vida, pues queda esta secuela. Y uno de esos temas es el infedema. Y porque mucha gente, hay mucho desconocimiento de este tema. Verdaderamente, países como Europa, verdaderamente cuando se diagnostica al paciente, han visto todo el paciente de una manera multidisciplinaria. Y desde que se diagnostica, pues la ve el psicólogo, la ve el neutrólogo, la ve el terapeuta que va a verla para los problemas de la radioterapia que le van a hacer, el oncólogo quirúrgico que cuánto le va a quitar, qué le va a extraer, ¿no? Se ve de una manera multidisciplinaria. Y uno de los puntos que ven es no extraer tantos ganglios para evitar todo este tipo de problemas del infedema. Obvio, hay pacientes que hay que retirarles prácticamente todos. Y bueno, finalmente es salvar la vida del paciente. Pero esto nos quiere decir... Esto de los brazos. Este es el infedema. Esta es la cantidad de pacientes con cáncer de mama sin infedema y el 67.3% con infedema. Eso quiere decir que el 67% de los pacientes con cáncer de mama van a desarrollar infedema en un futuro. Es un porcentaje muy alto. Muy alto. Sí. Muy, muy alto. Y esa es la incapacidad. ¿En un futuro a qué plazo? ¿Lo tienen estudiado? No lo tienen estudiado, pero se dice... Hay artículos que hablan que hasta después de 10 años... Porque hay gente que ya con vosotros se dice, no, pues a mí me hicieron mastectomía, mis quimios, todo. Pasó hace 5 años. Pero hay gente que dice, doctora, yo después de 10 años lo empecé a presentar. Eso no tiene palabra de honor. En cualquier momento, desde el posquirúrgico hasta de 10 años todavía se llega a presentar este infedema. Y es incapacitante. ¿Y eso se puede prevenir? Se puede prevenir con una manga del infedema. Cuando el paciente se hace esta extirpación, se hace todo este abordaje, Posteriormente, si se retiraron varios, lo ideal es mandarle una prenda quirúrgica para que le apoye. Porque, ¿qué es lo que pasa con los ganglios? Al retirarlos es como una bomba que ya no funciona. Y ya no ayuda el retorno venoso cuando regresa la linfa y regresar hacia los ganglios y bombearlos hacia el sistema venoso. Claro, claro. Ya no funciona. Entonces, ¿qué necesito? Una prenda compresiva para que me ayude a retornarlo. Y la circulación además de la sangre. Sí, aquí específicamente es la linfa. Que la sangre la lleva a la arteria, la regresa a la vena y el linfático es el que recoge todo lo demás. Y esto es incapacitante. Una mujer con un brazo así, verdaderamente, ¿cómo va a trabajar? Que es dramático. Es correcto. Y sobre todo, por ejemplo, si estamos hablando de una mujer que tiene que, no sé, por ejemplo, Que su trabajo con las manos. Ah, bueno, una. El trabajo con las manos, a lo mejor dices, bueno, si los pongo y trabajo así, tal vez no me afecto tanto el brazo. Pero tal vez si yo trabajo en una maquila o trabajo barriendo, haciendo afanadora. Y de todas formas, Elizabeth, el daño psicológico de saber, de saberte en esas condiciones, pues tiene que ser, vamos, desastroso para el rendimiento. Es decir, que hay que usar las mangas. Esas son las que ustedes tienen. Es correcto. Recuerden que nosotros, Rosario Inco Boutique, estamos hablando ahorita del mes de prevención, Pero nosotros somos una empresa enfocada en estos pacientes que vivieron ya un proceso oncológico, que lo están viviendo, que ya lo superaron, que necesitan una manga, que están superándolo, necesitan una prótesis externa, que necesitan su crema de radiación, que necesitan su turbante para el paciente que está viviendo en este momento, como el proceso de la quimioterapia, cremas, posradiación. Entonces, ahí vendemos todo este tipo de productos para este tipo de pacientes. Independientemente, como les digo, como el mes de cáncer, pues tratamos de evitar llegar a esto, ¿no? Sí, por supuesto. Hay muchos lemas que dicen, tócate para que no te toque, ¿no? Claro, claro. Hay muchos lemas así, ¿no? Tócate para que no te toque. Así es, ¿no? Es primera vez que lo escucho. ¿Ah, sí? Sí. No, ya se había hablado, tuvo su, pegó incluso este eslogan. Sí, es un eslogan así, ¿no? Sí, sí, sí. Hace años. Tócate para que no te toque, ¿no? Finalmente, y así es, ¿no? Entonces, pues bueno, esta es una de las gráficas muy impactantes porque es un tema que a veces no se aborda demasiado. Hay pocas terapeutas verdaderamente que se dedican a esto y que, bueno, pues esa es la idea, que el paciente no llega de un día para otro a una... A esos niveles, claro. Entonces, podemos muy bien ayudar al paciente. ¿Y esto qué quiere decir? Entonces, si nosotros prevenimos al paciente, no va a llegar a esto. Con Rosario Cobotique, en este mes, del mes de cáncer, de prevención de cáncer de mama, nosotros venimos... ¿Qué promoción? Estamos platicando mucho con empresas que, pues obviamente trabajan muchas mujeres y que seguramente por ahí debe de haber algunas mujeres... Claro, claro. Pues, bueno, que están saliendo de un proceso oncológico. O van a entrar. O van a entrar. Entonces, Rosario Cobotique, en este mes de octubre, en el mes de prevención de cáncer, hemos hecho unos paquetes. ¿Para qué? A la empresa, pues obviamente que dignifique a estas mujeres porque, pues como empresario, a lo mejor quieres apoyarla para que no llegue a esto y tu personal tenga una mejor calidad de vida, regresa a laborar... Por humanidad elemental. Exacto. ¿Sí? ¿No? Desde algo tan simple como lo que son las mangas del infedema, una prótesis que es dignificar a la mujer una vez que no tiene la mama. Oye, merezco hasta, como decíamos la vez pasada, ortostáticamente tener un peso adecuado en mi espalda, ¿no? Entonces, hemos hecho paquetes para, primero que nada, enseñar a la mujer. Porque este grupo lo que queremos es que, bueno, pues si llegan y nos contratan, llegar a hacer justamente esto. Úneme a todas tus mujeres y les voy a enseñar, primero, cómo se toca, porque no sabemos tocarnos. Sí, también. No sabemos ni siquiera cómo vernos a un espejo, dónde poner los brazos, qué hacer para poder ver nuestras mamas. Posteriormente, cómo tocarnos, ¿no? Pues así, así, ni sé si siento o no siento, ¿no? Hay una manera específicamente ordenada de ir sintiendo y decir, híjole, yo tengo por acá a lo mejor alguna bolita. Después de enseñarle esto, ya tenemos nosotros un material didáctico para entregarlo en este tipo de campañas, porque son campañas de prevención. Claro, claro. Ya no lo hicimos nosotros, ya son por la American Cancer Organization, que tiene que ser específicamente cómo está ya diseñada, el cómo te tocas, ¿no? Entonces. ¿Cuál es la forma de tocarse? Sí, llevamos, bueno, hay muchos, el zigzagueo, la manecilla del reloj, normalmente con lo que son los pulpejos, ir tocando suavemente, haciendo una exploración, sintiendo, sintiendo, todo debe sentirse parejo, o en un orden, te digo, puede ser a nivel de las manecillas del reloj, de zigzagueo, voy, regreso, voy, regreso, voy, regreso a toda la mama, hasta nuestro hueco al axilar. A ver, este material que nosotros ya tenemos didácticamente, de cómo te ves, de cómo te tocas, es como decimos, no le vayas a contar el chisme a la amiga, ni a la comadre, ni a la hermana, llévale este papelito y le mira esto, o sea, queremos que cada paciente se lleve ese y uno, dos más, para que le vaya con la amiga y con la comadre, a contarles, mira, esto es lo que de verdad tenemos que tener en el refri, más que las pizzas culanas, ¿no? Oye, Elizabeth, esto es muy interesante porque es, a eso voy, esto es de boca en boca, pero, si entendí bien, ustedes están ofreciendo la posibilidad de que a cualquier organización, cualquier empresa, municipios, estamos trabajando ya ahí, platicando con algunos municipios, empresarios, algunas organizaciones, ¿no? O sea, todo aquel que quiera hacer algo con su población femenina, nosotros llegamos, damos una plática, porque muchas veces ni siquiera sabemos qué es lo que nos hace daño, qué debemos de comer y qué no debemos de comer, hábitos higiénicos, dietéticos, ¿no? De cosméticos, ¿no? Dar una plática acerca de todo lo que puede ser de prevención, dar la información de cómo tienen que auscultarse y enseñarles a auscultarlas, pero de ese grupo a lo mejor estamos hablando de 40 mujeres, no sé, ¿no? De una empresa, algo pequeño, 40 mujeres, de esas 40, a lo mejor 4, ¿no? Dicen, híjole, ¿qué crees? Yo creo que tengo algo, yo creo que no estoy normal. Es una oportunidad preciosa de salvar la vida, de ahorrarse una fortuna, económicamente hablando. Y mentalmente. No, y para la familia también. Bien, dicen que el cáncer no le da al paciente, sino le da a la familia también. Sí, claro. Entonces, bueno, tú tienes una duda, ven, vamos nosotros a auscultarte como primer contacto y veamos si verdaderamente es algo que valga la pena que tengamos que revisar, ¿no? Porque a veces también hay algunas bolitas que a veces se salen un poquito más notorias en algún momento de la menstruación. ¿O podrían ser de grasa? Pueden ser lipomas también, sí existen lipomas en la mama, por supuesto. Pero ya una vez que la tocamos con un experto y puedo decirte, sabes que esto no me gusta, esta retracción del pezón no está bien, esta secreción de tu pezón no es normal. Nosotros queremos, si hacemos así la campaña con ellos, podemos dar también nosotros la campaña de mastografía. Entonces, no todo el mundo necesitará la mastografía, pero un grupo específico, o a lo mejor alguien que diga, nunca me he hecho una mastografía. Para hacer, claro. Darles sus vales que la empresa, el municipio, la organización, ya planeamos qué puede ser y que cuántas son las que verdaderamente lo necesitan, hacer esa mastografía. Y bueno, paralelamente a esto, pues las mujeres que están viviendo este proceso, pues el empresario, el municipio, la organización, pues que les done lo que ellos hayan comprado como empresa. Nosotros también como empresa, pues queremos ver de acuerdo al tipo de paquete que ellos consuman, nosotros también qué más podemos darle a este tipo de pacientes. Nosotros los de cuatro paquetes. Entonces, sí, estamos adaptándonos a las necesidades de cada quien, no será lo mismo, el municipio de Puebla, el municipio del norte, del sur, la organización fulana o la empresa perengana, ¿no? Dependiendo, nosotros nos vamos a adaptar a las necesidades de la empresa y de sus mujeres, ¿no? También. Claro, claro, claro. ¿En dónde les contactan, Rosario? Ustedes están en la colonia San Manuel. San Manuel, Boulevard 22 Sur, 5,314, ahí nos encontramos, nos pueden buscar en redes sociales, Facebook, Instagram, como Rosario Uncoa Boutique, y pues nuestros teléfonos, 22, 24, 70, 82, 21. Fíjate que con qué buena oportunidad están viniendo a lanzar este programa. Claro. Porque, pues si pensamos que es en octubre, ya mañana es septiembre, pero tenemos todo el mes de septiembre. 30 días. A ver, ¿nos puede explicar esta gráfica, este mapa de este color? Sí, es un poquito acerca de la casuística que ya habíamos platicado, ¿no? Del 2020, que es lo último que hay como verdaderamente valorado por la OMS, pues ahí decíamos 2.3 millones de mujeres, ¿no? ¿Cuántas son las que fallecieron? 685 mil mujeres, está altísima esta cifra. En el 2019, porque pues anterior al 20 es la casuística, son 15 mil casos, pero ya en México, según Inegi. Y la última es Puebla. Puebla, ¿qué registró? Registró una mortalidad de un 14 a un 17% de las mujeres. Y estamos hablando de que ya tomamos... 14 al 17% de muertos. Más alto que la media. Es correcto. Sí. Y, bueno, pues ya metemos ahí a las mujeres de 20 años en adelante. Los colorcitos... Eso, los colores. Los colorcitos, fíjense, sí, 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 miren qué observador, muy bien. Palomita le vamos a poner. Es que tiene sus cualidades, aunque no lo creas, ¿eh? Ok, ok. ¿Qué creen? Que la zona norte, yo creo que por mucho tipo de comida y de alimentos, tienen mayor propensión al cáncer de mama. Mucho mayor influencia... ¿Las California, Sonora, Chihuahua? Sí, está documentado eso, totalmente. Mucho mayor influencia de nuestros vecinos del norte. Por supuesto, por supuesto. Nosotros estamos en la media. Puebla es la zona media. Pero la sedicia que nos da de 14 al 17 es alto. Sí, imagínense cuánto está pasando en la zona norte. Sí. Anteriormente, hace muchos años, el cáncer cervicuteíno, pues nos estaba quejando mucho, porque verdaderamente era la primera causa de muerte en México, en las mujeres, ¿no? Obviamente. Ya pasó a segundo plano, tercero. Bueno, en segundo, nosotros estamos en primero, pero ¿sabes qué? Porque hubo un cambio, ¿no? Antes nadie se hacía un papá Nicolau, tal vez. No, no. Hoy, después de todo este error que nos llevó a tener el primer lugar de cáncer de muerte en México, el cáncer cervicouterino, con toda la prevención que se hizo, pues bajó un segundo. Es muy alto, lo sé. Mire, qué bueno que toca el tema, porque no es que entremos a la política, pero este gobierno, el actual gobierno, ha hecho nulas campañas y ha quitado muchos respaldos al sector médico, al sector salud, para este tipo de cáncer, en este concreto del cáncer de mama. Qué bueno que hay instituciones o que hay empresas privadas como la de ustedes que no buscan lucrar, sino ayudar. Hoy tiene que haber un ingreso. Claro. Pero no ven al paciente, a la mujer, como una caja, como un cajero para ver cuánto le sacan. Claro. No, de hecho, o sea, el consumir o el tener este tipo de proyectos con nosotros, pues prácticamente, efectivamente, ¿no? Porque vienen de un problema. Es correcto, vienen de un problema y la plática que nosotros damos, o sea, no estamos lucrando con eso. Es ayudar, es informar, hay que apoyarnos como mujeres y decir, ¿sabes qué? Pues que no te toque a ti tampoco, ¿no? Si podemos prevenirlo ya, pues bueno, hay otros puntos muy específicos que ya son porque, bueno, pues por problemas genéticos o algún otro tipo de problemas y tendencias familiares hereditarias, la, 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 va a llegar, ¿no? Pero si podemos verdaderamente prevenirlo, evitando desodorantes con aluminio, desodorantes con parabenos, cosméticos, cosas así. Desde algo tan simple como el desodorante, ¿no? Claro. Algo tan común. Sí. Me recuerda ayer lo de este señor Jesús Migoy, este empresario, que el drama que vive le lleva a crear una organización social de justicia ciudadana. Y es el caso guardando proporciones. Son temas distintos, pero finalmente. Pero finalmente es el mismo fin, a llegar. Si algo así no te mueve como, como sociedad y como humano, pues no te va a mover nada. No sé qué puede hacer, ¿no? Estamos, estamos. Es correcto. Elisabeth, estamos a tiempo para que en una próxima visita y estando ya poco más cerca del mes de octubre. En la quincena de septiembre. Sí, correcto. En la segunda quincena de septiembre, este, pues que nos acompañes nuevamente para, para tocar estos temas que además, siendo vergonzosamente desatendidos por el gobierno federal. Claro. Hace un momento que hablaban de las campañas del cáncer cervicouterino. Bueno, pues dentro de todo lo malo que estábamos con el gobierno pasado, los gobiernos pasados, pero, pero pues había, hacía, se hacía algo por la salud, el sector salud. Se hacía mucho. Hoy, se hacía mucho. Hoy es una desgracia. ¿Cómo es el, Rodan? Tócate para que no te toque. No sé si fue con, con Miguel de la Madrid o con Cedillo cuando pegaron fuerte esas campañas. No recuerdo bien, pero. No tengo exactamente el dato, pero sí, o sea, fue muy, fue muy nombrado. Bueno, ¿por qué no retomarla? ¿Por qué no retomarla? ¿Por qué es algo? Es un eslogan que llega a cual más, a cualquier nivel. Sí, y la verdad es que pues hoy en población somos más mujeres que hombres. Además, es que es 53%, ¿verdad? 54. Exactamente. Ya nos rebasaron. Ya nos rebasamos, entonces pues decíamos que el 1% podía ser a lo mejor de cáncer de mamá en varones, pero pues en cantidades, imagínense, ¿no? De un 100% que da un cáncer de mamá, solamente pues el 1%, al 3% a lo mejor le llega a tocar a los hombres. Pero el 97, 98% somos todas las mujeres, ¿no? Brutal. Entonces, pues sí, está difícil este tema, ¿no? Elizabeth, dice Fabi López, aquí se refiere al héroe de la película Papá. Él es mi héroe, papá. Dice, dice Fabi López, una plática interesante para enterarnos de algo que muchos no sabemos, ni enterados. Don Gerardo, bonita tarde, muy bien usted. Y Fabi López también dice, saludos doctora Elizabeth Castro. Siempre aprendemos mucho de un mal actual y que hay manera, que sí hay manera de sobrellevarlo. Aprendemos mucho de un mal actual. Y que hay manera de sobrellevarlo. Claro, sobre todo de solucionarlo, o de prevenirlo, o atacarlo, combatirlo. Elizabeth, ¿con qué terminas hoy esta entrevista? Pues terminamos, de verdad, exhortando a todas estas empresas, municipios, organizaciones, verdaderamente vean por sus mujeres. De verdad que somos, la verdad, un sector bien desatendido también y mal informado. Entonces, si queremos hacer algo por nuestra misma población, por nuestras mismas mujeres, acérquense con nosotros. Verdaderamente tenemos opciones para ayudarnos y, bueno, sobre todo dignificar a la mujer que ya está viviendo este proceso. Y a veces como, pues como empresa, como sociedad, como municipio, pues podemos donarles muchas de las cosas que ellos necesitan. Porque, pues ellos ya están muy gastados moralmente, económicamente. Y si como municipio, como estado, como empresa, podemos apoyarnos, pues no las dejen. Que se toquen el corazón. Porque además pueden hacerlo. Sí, dignificarlas finalmente. Gracias Elizabeth. Gracias a ustedes. Excelente mitad de semana a todos por allá. Vamos a una breve pausa. Vamos a regresar con Iván Galindo, que no tarda en llegar. Y si no viene, pues de todas formas pondremos el tema sobre la mesa. No vino. No, por eso. Digo, si no vienes que no vino. A fuerza, nada, señor. Nada. ¿Cómo no? Esta campaña, esta prevención tiene que entrar a fuerza. Y si no abre la puerta, hay que derribarla. Porque cuando a la mujer le abren los ojos y le dicen, mira lo que puedes, te puedes esperar mañana, si no te atiendes a tiempo, hay que hacerlo. Y si no te abren, repito, en campañas de prevención del cáncer de mamá, hay que hacer hasta lo imposible. ¿Cierto o falso, doctor? Eso sí. Pero a fuerza, nada. Por favor, ya una vez que entrando, que la saquen. Muy bien. No se vaya, regresamos en dos minutos al tercer bloque de estas realidades y opiniones. Rosario Oncoboutique es el único lugar en Puebla pensado en el paciente que enfrenta un diagnóstico complejo como es el cáncer, brindando soporte y bienestar. Somos la primera y única Oncoboutique en Puebla que te ofrece productos y servicios de oncoestética, así como una red de apoyo psicológico, nutricional, dental, dermatológico y clínica del infedema, turbantes, pelucas, prótesis y mucho más. Visítanos. Visítanos.